90.9 17 años Ibero 90.9 Bienvenidos a los escuchas de Ibero 90.9 Estamos muy contentos de empezar las actividades de celebración del 17 aniversario de la estación. ¡Aplausos, por favor! Y del 60 aniversario de la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Les saluda Alejandro Cárdenas, director de Ibero 99. Y Manuel Alejandro Guerrero, director del Departamento de Comunicación. Vamos a empezar con muchas actividades. Son cinco horas de transmisión. Hoy arrancamos con ellas. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el departamento, con todo el personal de 99 y el equipo que está grabando aquí con nosotros en el Patanegra. Muchas gracias a todos, de verdad. ¡Felicidades! ¡Gracias! Son 17 años de transmitir contenido para proyectos emergentes, proyectos dedicados a la cultura, al entretenimiento inteligente, a poder compartir con la audiencia lo mejor de nosotros, que es lo que somos. Así es, pues el Departamento de Comunicación también cumple 60 años y estamos coincidiendo con este aniversario de 17 años de Ibero 99. Y agradezco muchísimo a todo el staff de la estación y a la gente también del departamento que está por aquí, egresados que están trabajando ya también en la estación y a Alejandro, por supuesto, director de 99, por esta oportunidad de hacer el aniversario y celebrarlo juntos. Debo decir que la carrera de comunicación es la primera carrera en América Latina en comunicación. Nosotros fuimos pioneros, empezó como escuela de cine, pero se convirtió rápidamente en una escuela de comunicación, un departamento con una carrera en comunicación y poco a poco se fue especializando con distintas salidas. No solamente fue cine, después fue periodismo, comunicación corporativa, que se convirtió en comunicación estratégica, publicidad, entretenimiento, teatro, en fin. Hoy tiene 10 salidas formativas distintas, lo que habla de una riqueza de, digamos, formación en los campos de comunicación. Y hoy en día estamos muy orgullosos porque tenemos laboratorios de vanguardia, tenemos una de las mejores plantas académicas y de investigadores. Tenemos una gran cantidad de profesores que están en distintos proyectos internacionales, también en términos de publicaciones. Y después el departamento ha ido creciendo hasta tener doctorados, tener maestría en cine, tener maestría en comunicación, también la primera en América Latina. Y hoy, pues bueno, nos da muchísimo gusto estar aquí porque es una carrera que ha formado mucha gente que después se ha dedicado a todos los ámbitos de la comunicación, empezando aquí por el director de la propia estación Ibero 99, que es egresado nuestro de comunicación de la carrera. Y bueno, pues simplemente yo quisiera decir que es muy, muy difícil de pronto sintetizar sintetizar lo que ha pasado en 60 años, pero la Ibero ha transformado la comunicación en México y la ha transformado en muchos sentidos, para bien. Ha generado innovación, ha generado nuevas formas de entender la comunicación como un proceso dialógico centrado en la persona. Y sobre todo, la impronta de la Universidad Iberoamericana es lo que ha dado un cariz distinto a la carrera frente a las carreras en cualquier otra universidad. La preocupación por entendernos, la preocupación por comunicarnos, la preocupación por saber y ponernos en los zapatos de los demás, entender a los demás, para poder entonces de persona a persona poder establecer procesos de diálogo que nos permitan generar una sociedad un poco más justa, un poco más equitativa, un poco más fraterna. Esa es la impronta de la Universidad Iberoamericana que se refleja en el programa de comunicación. Ibero 99 fue parte del Departamento de Comunicación y a sus 17 años es un medio de comunicación que tiene incidencia social y, ¿por qué no decirlo, también política, pero sobre todo cultural. Para empezar las actividades en forma, vamos a arrancar en esta primera hora con Silver Rose. No crean que yo la voy a presentar. Ya la presentará ahorita Suanda Sierra, que es locutora de la estación, voz institucional, y además es exalumna del Departamento de Comunicación. Más orgullo del Departamento de Comunicación. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra de las actividades que 90.9 se ha rifado en hacer en medio de esta pandemia por sus 17 años. Creo que justo hablar de la pandemia es importante porque en un inicio todo era muy incierto, más hacia la industria musical, que es uno de los ejes en donde nosotros nos desarrollamos. y todo era muy incierto, y todavía lo es, de los conciertos y cuándo nos vamos a poder ver todos, pero la música siempre ha estado ahí, siempre está presente en cada uno de nuestros espacios y por eso me parece muy importante hablar sobre estas iniciativas que ha hecho tanto esta estación de radio como medios amigos, que han reunido esfuerzos para transportarnos a lo digital que el futuro es hoy, ¿oíste viejo? Creo que es importante hablar sobre esta evolución que vamos a tener todos, que en un inicio era muy difícil pensar en cómo nos íbamos a reunir en la distancia, pero creo que ahora en la distancia probamos que los lazos también son súper fuertes. Libero 90.9 definitivamente es un semillero para voces jóvenes que ha permitido germinar ese talento y que probablemente muchos de los que estamos dentro de estas filas no podríamos tener las mismas oportunidades en otros espacios, nos tomaría probablemente el doble o el triple de tiempo tener los espacios que tenemos hoy en día. Entonces, ya que estamos celebrando estos 17 años, me gustaría que todos tengamos en mente los esfuerzos conjuntos que hace esta estación, que hace el resto de los medios por continuar sacando contenido, por traer novedades a la mesa, contenido fresco, romper las barreras nacionales e internacionales aún a la distancia. Las actividades de 90.9 para esta semana comienzan con Silver Rose, también por ahí nos acompañan los Mintfield, que andan estrenando disco también. También está Son Rompepera y transportándonos hasta Sao Paulo, está Vigiga 70 y también cruzamos el Atlántico para irnos hasta Londres con varios de los talentos que vamos a tener por parte de PC Music el viernes. Así que vamos a arrancar con todo esto, no sin antes mencionar que sí, 99 es todo el talento que tenemos en nuestras filas, pero a lo largo de estos años creo que lo que más me llevo y lo que también creo que es lo más importante es que 99 no solamente es la gente que hace el contenido y se esfuerza por eso, sino que es la gente que sintoniza todos los días, que está al otro lado de la radio y se esfuerza también por su parte de seguir consumiendo lo que nosotros les traemos a la mesa. Entonces, 99 somos todos, todas y todes y pues, qué chido, felices 17 años. Nos arrancamos con Silver Rose que está estrenando su disco Las Distancias a través de Devil in the Woods y también me parece Amigos Records y con eso nos arrancamos. Bienvenidos. ¡Hola, buenas! Hola, ¿qué tal? Esto es Silver Rose. Muchísimas felicidades a Ibero 99 por sus 17 años de aniversario. Gracias por invitarme. Soy ex alumna de la Universidad de Iberoamericana, licenciada en comunicación en comunicación. Entonces, me hace muy feliz que me hayan invitado el día de hoy a tocar un par de canciones de mi nuevo disco Las Distancias de Silver Rose que es disponible en todas las plataformas digitales por si te quieren ir a echar una escuchada. Hoy vamos a estar tocando un set un poquito diferente pero muy, muy mágico para todos ustedes. esta primera canción se llama Escapar. 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 Papá Tú, soy tú En tus besos se quieres, papá No concierto de esto No sabía qué esperaba en mí Y ahora te tengo en tu vida y me imagino Estás tan lejos, lejos escúchame tu voz Vamos a dar Tú, soy tú En tus besos se quieres, papá Tú, soy tú En tus besos se quieres, papá Tú, soy tú En tus besos se quieres, papá Tú, soy tú En tus besos se quieres, papá En tus besos se quieres, papá Tú, soy tú Tú, soy tú En tus besos se quieres, papá Tú, soy tú En tus besos se quieres, papá Tú, soy tú Tú, soy tú En tus besos se quieres, papá Tú, soy tú En tus besos se quieres, papá Tú, soy tú Tú, soy tú La siguiente canción es el segundo sencillo que salió de las distancias y es una canción que se llama Clash y va a ser. 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 Gracias por ver el video 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 Iberia 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 Gracias por ver el video 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 y este año no. Y este año llevamos 220 o 30 días cuando vean esto. Además, Mario, tú, egresado de comunicación. Ah, sí, muy importante. Estamos celebrando los 60 años de la carrera de comunicación y 17 de esta estación, que nos va a sobrevivir a todos y a todo. Oye, y aprovechando que tú también eres egresado de la carrera de comunicación, yo también, pero hace menos tiempo, ¿cuál es tu primer recuerdo de Ibero 90.9? Así la primera canción que escuchaste en Ibero 90.9, o la primera canción que pusiste en Ibero 90.9. No, yo me acuerdo mucho antes. Yo fui parte de ese primer radio Ibero cuando estaba en el edificio A. Para quien no nos ve, la universidad tiene un chorro de edificios numerados como el alfabeto, y ese estaba en el A. Y transmitíamos solo a Santa Fe. Claro. Años después voy y regreso, y lo primero que me acuerdo es... Quirky, escuchar Quirky. ¿Qué tal? Escuchar a David Segundo también, con Mercado Negro, escuchar Zapper Lipopet, escuchar Almore, ¿cómo no? Exacto. Sí, escuchar The Selector, Pocahú. ¡Uh! Sí, no sé, usted, escribe en los comentarios qué programa recuerda. Exactamente. Yo, por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que vi la cabina se estaba transmitiendo el cine ahí, y la primera vez que vi la cabina de Ibero 90.9 fue hace 6, 7 años, por ahí. Yo estaba muy en la prepa. Y pues bueno, ahora estar y formar parte de un aniversario más de Ibero 90.9, por supuesto que me llena de emoción. Espero que ustedes, ahí en casita, o donde sea, que nos estén escuchando y viendo, estén tan felices como nosotros, y por qué no, incluso con una chelita al lado que hace falta y siempre es bueno. Oye, Mario. ¿Y con qué vamos a seguir, Rox? Tú dime, ¿a quién vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar este sonido cumbiero, garashero, marimbero, conquetero de los Son Rompepera. Exacto, lo vamos a pasar bomba, vamos a bailar muchísimo. Feliz cumpleaños, Ibero 90.9. Muchísimas gracias por formar parte de este aniversario. Y usen mascarilla, no salgan si no tienen que salir. Usen gel antibacterial. Leo ya nos está diciendo que nos vayamos, así es que ya vámonos. Y vámonos, córdenme. Bye. Ibero. 90.9 17 años. Ibero. 90.9 Ibero. 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 Gracias. 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 Gracias.